Lanza Colectivo de Chihuahua, campaña Las Mujeres También Migramos, advierte Defensoría de Colombia Impacto Ambiental de las Hidroeléctricas, celebra Defensoría de España Nuevo Protocolo Policial para Casos de Violencia de Género. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas, quédese con nosotros. Las Mujeres También Migramos que pretende sensibilizar a la población sobre las problemáticas que enfrentan las mujeres cuando migran. El proyecto contempla la difusión de infografías a través de las redes sociales, las cuales hablarán sobre la situación y vivencias de las mujeres migrantes. La intención es feminizar la migración para que se busquen esquemas de protección de las mujeres y niñas en esta situación. Asimismo, se realizó el taller Autonomía de la Mujer y se convocó a un conversatorio feminista donde se abordarán temas como arte, sororidad, lucha y resistencia. La Defensoría del Pueblo de Colombia elaboró un diagnóstico basado en la perspectiva de los derechos humanos y el impacto ambiental de los proyectos de generación hidroeléctrica en el país. El informe de la Defensoría del Pueblo advierte falta de planificación y vulneraciones en el derecho a la participación de las comunidades, puesto que en la mayoría de estos proyectos lo ejecutado es distinto a lo concertado. Ello además del evidente incumplimiento frente a las obligaciones ambientales consagradas en la Constitución y la ley. Además, a partir de estos hallazgos, la Defensoría planteó 14 recomendaciones puntuales a 8 instituciones del Estado. La Defensoría del Pueblo de España celebró la entrada en vigor del nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de seguridad de las víctimas, que incluye una guía con consejos de seguridad para ellas. Dicho protocolo establece nuevos cuestionarios que la policía deberá utilizar para valorar el nivel de riesgo de la mujer que denuncie amenazas, malos tratos o agresiones. En este sentido, la Defensoría del Pueblo, Soledad Becerril, expresó que combatir la violencia de género y garantizar la seguridad de las mujeres y niños afectados es una prioridad que compromete a todas las personas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Chalo Cabellani, se reunieron para abordar las causas subyacentes que provocan el desplazamiento forzado en Honduras a fin de erradicarlo. El ombudsman hondureño informó al relator de las Naciones Unidas que el desplazamiento forzado de personas ha ido creciendo en el país por causas de los desastres naturales de la violencia y la delincuencia. Por su parte, la Unidad de Desplazamiento Interno por Violencia del CONADE revelaron que este ente estatal atendió entre enero y julio de 2016 un total de 2.047 quejas en 5 de los 298 municipios del país, de las cuales 47, que representan el 2.3%, corresponden a casos por desplazamiento forzado. La Defensoría del Pueblo de Perú y la Embajada de Francia iniciaron este 18 de agosto el ciclo de Cine y Derechos Humanos denominado De la Ficción a la Realidad. Este ciclo se desarrollará en el marco de las celebraciones por el 20 aniversario de la Defensoría del Pueblo. La primera película del ciclo es la francesa Fátima. El viernes 19 de agosto se proyectará La Conexión Marsella y el jueves 25 de agosto presentarán la película NN Sin Identidad. Así concluimos con la información de Derecho Humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego.